hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a visitar una granja pero no cualquier granja no una granja de animales sino una granja de manzana para entrar en contexto por si no saben los estadounidenses tienen muchas tradiciones y entre ésta está la famosísima apple picking o la recogida de manzana todos los años entre los meses de septiembre y octubre pero esto puede variar de acuerdo el lugar también la temporada la recogida de manzana es más popular en la parte noreste del país y el sureste de lo que es canada pero en otros en otras partes también se pueden encontrar alrededor del mundo pero aquí en los eeuu esto es famosísimo se hace todos los años no es simplemente venir a recoger manzana sino que es más bien la experiencia la vivencia que te venden estas granjas aquí en esta granja donde hemos venido hoy pues vamos a recolectar manzana en todo ya que también las manzanas la puedes encontrar por variedades tamaños formas colores y demás esto tiene un costo aquí en este lugar de 30 dólares por una bolsa entonces esta bolsa tú puedes llenar la de todas las manzanas que tú quieras de todo el tipo durante esta bolsa no exceda o no tengas en otra parte puedes ir comiendo durante estás caminando recogiendo tus manzanas también así que vamos a adentrarnos a esta granja de manzana a recoger nuestras manzanas y no es una granja cualquiera sino que aquí tú también aparte de manzanas puedes encontrar maíz puedes encontrar calabaza puedes encontrar animales puedes encontrar un sinnúmero de otros vegetales que también puedes comprar por diferentes precios y está muy muy grandioso y esta es la primera impresión de esta granja de manzanas y esa es la gran experiencia por la que vas a pagar tener un árbol de manzana así que la puedes quitar con tu mano la limpias te la puedes comer aquí mismo no hay problema o te llevas tu bolsa que ya compraste pero tiene un mínimo de comprar una bolsa para tu poder entrar aquí a la granja no es que puedes entrar totalmente gratis así solamente en la parte donde están las demás actividades cosas como restaurante donde está la sidrería que así creo que se llama pero esta parte debes de comprar un mínimo de una bolsa que cuesta 30 dólares nada más observen la inmensidad de esas manzanas y las manzanas la puedes seleccionar por por tipo ya que cada manzana tiene su propio nombre su propio tipo ya sea manzana en padre corte o macun la macun eran las verdes que estábamos recogiendo hace un momento y la impediré que son bien famosas son las manzanas rojas y ojo que estas granjas no son solamente para que las personas vengan a buscar manzanas todos los años porque sería algo un poco imposible ya que esto se hace aproximadamente entre dos a tres meses cada año esta actividad son granjas de manzanas para distribuirla y venderla en el país o para venderla en los mercados locales también pero esto es como una forma de que la cosecha que ya está extra la surplus este de esta forma no se no se dañe en su totalidad sino que le puedan sacar algún beneficio alguna ganancia y también brindarle una experiencia a las personas en general y las manzanas que no estén listas van a tener este letrero que dice no ready to pick es decir no están ready para recoger cada cosecha cada plantación tiene el tipo de manzana y simplemente eso es así se se van dividiendo si tienes alguna un tipo de manzana en específico que quieres recorrer o recoger simplemente ves estos letreros y ya vas a saber el tipo de manzana que es y nada a recoger manzanas y ya tenemos nuestra bolsa llena hay la verdad bastante pesada y estoy que ya no aguanto más he comido manzana que estoy casi explotando aquí van parando los vehículos para revisarlo de que no te lleves más manzana de la cuenta sino simplemente lo que ya tú has pagado y ahora nos vamos a dirigir hacia la parte donde está esto de las de las calabazas y donde está la sidrería ahí podemos hacer también un testing de sidra podemos comprar sidra puedes comprar otras cosas así que vamos a chequear esa parte y ya hemos llegado a la parte del mercado de aquí mismo de la granja y ahora vamos a verificar a chequear todo lo que tienen aquí y aquí vas a poder encontrar desde vegetales árboles puedes encontrar artículos para la casa y aquí también tienen eso como el alma de la fiesta en este tiempo actualmente como es temporada de cosecha son las son las calabazas aquí tienen un sinnúmero de calabazas que son increíbles hay de todo tipo de todo color de todo sabor de toda forma y también tienen estas grandes estas gigantescas que son las que se usan mayormente para cuando se hace esto de halloween para tu crear tu jack el lanter tu calabaza ahí con todo tu dibujo y todo eso y esta parte aquí es donde está el jardín de cerveza donde vienes a probar cerveza directamente que es creada aquí en esta granja pero lamentablemente no se puede pues para uno entrar hay que hacer reservación por la situación por lo que está pasando no pueden tener muchas personas acumuladas entonces para evitar eso entonces están teniendo cupo limitado y para uno poder disfrutar de leitar de tanto de los diferentes tipos de sidra como los diferentes tipos de cerveza hay que tener una reservación y hay que hacerla con mucha anticipación ya que en estos meses son los meses más más llenos que está todo esto donde está todo más bici así que si van a venir a uno de estos lugares tienen que tener eso muy pendiente y bueno amigos hasta aquí será el vídeo de hoy la verdad este ha sido un día maravilloso una experiencia maravillosa es la primera vez que hago la recogida de manzana y visitó una granja aquí en los estados unidos y la verdad estuvo bastante bien lo recomiendo al 100% y más si estás aquí en el área de la ciudad de nueva york o en el estado de nueva york te recomiendo que si estás entre los meses de septiembre y octubre visite una de estas granjas y también que está está llegando el tiempo de noche de brujas y la verdad aquí eso es un descontrol pueden darse cuenta con todas las calabazas que hay aquí solamente en esta granja imagínense en todas las partes donde debe haber también calabazas regada por todos los lugares así que sin más preámbulo muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo vídeo espero que te haya gustado te hayas divertido y hayas aprendido algo nuevo así que nos vemos en el próximo vídeo bye o recuerda suscríbete dale like y comparte con todos sus amigos hasta la próxima las 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 Gracias por ver el video.